La falta de conciencia de los dueños de predios y las casi nulas alternativas de empleo origina que 200.000 de los 700.000 metros cúbicos de madera en rollo que se extraen anualmente de los bosques michoacanos, sean talados en forma ilegal. De manera ilegal pues es una cifra que son cifras estimadas y que se están extrayendo o quemando o destruyendo alrededor de otros 200.000 metros cúbicos de madera. Las pérdidas son incuantificables, evaluó Cuauhtémoc Ramírez, director de la Comisión Forestal de Michoacán. La madera que casi no se aprovecha y que lamentablemente en las prácticas de la agricultura la cosa también quema, se tunda y se quema y vemos que no se aprovecha adecuadamente la madera preciosa que tenemos en las salas bajas y ahí estamos perdiendo muchísimo. Otro problema que enfrenta el sector forestal es que solo el 10% de la madera autorizada se le da valor agregado. En promedio se introducen de 500.000 metros cúbicos de madera, en rollo, ese es el volumen, este, estamos autorizados, de eso se transforma la tabla escuadrilla al 90% y en 10% se le da valor agregado. Otro factor que ha impactado al sector es la disminución superior al 40% que ha tenido el país en el consumo de productos maderables, derivado de la crisis que enfrenta la industria de la construcción en Estados Unidos. Ahorita hay factores principalmente del mercado de la construcción en los Estados Unidos, bueno, está abatido desde hace 3, 4 años, está a la baja y Estados Unidos es el principal importador de toda la madera mexicana. Para encontrar alternativas a estos problemas y con la meta de superar los 21 millones de pesos que alcanzaron las ventas en 2011, que aglutina a 589 beneficiarios directos del sector, participarán en la décima Expoferia Forestal de México, que se realizará en Puebla del 4 al 7 de octubre. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV.